¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por estar con nuestro programa. El día de hoy tengo un tema muy lindo para tratar. Tengo un tema vinculado a un ser humano muy importante, un ser humano que ha sido una bisagra dentro de lo que fue la presencia de la mujer en Latinoamérica. Hay un antes y un después de Eva Perón. Hoy día vamos a hablar de esa mujer incomparable, de esa ciudadana notable de la Argentina que transformó los destinos de ese país, que recuperó socialmente a partir del peronismo a unos descamisados, a gente humilde, a los trabajadores, a gente pobre. Una mujer que junto a su esposo, Juan Domingo Perón, sacó de la pobreza a miles y miles de argentinos, que les dio calidad de vida. ¿Cómo no hablar de ella, digo yo, cuando el 7 de mayo se hubiesen cumplido 100 años, se cumplieron 100 años de su nacimiento? ¿Cómo no hablar de esta insigne ciudadana latinoamericana que a pesar de su poco tiempo de vida, murió a los 33 años, pero aún más corto tiempo de presencia en la política, apenas 7 años, nos mostró que se puede hacer muchísimo cuando se tiene una voluntad real de amor por el próximo. Este programa íntegro lo vamos a dedicar a Eva Perón y vamos a mostrar el antes, el después, quién es, quién fue, todo lo que significó después de su muerte, el problema con su cadáver, la desaparición de su cuerpo. Vamos a presentar también los movimientos que se están dando ahora en la Argentina, muy cerca a las elecciones, en una recuperación de la figura de Eva Perón para poder recordarle al pueblo quiénes son los argentinos. Y para que yo pueda un poco hablar de ella, he ido recopilando material histórico que me va a permitir mostrarle, por ejemplo, y para los psicólogos esto es fundamental, ¿de dónde venía esta mujer? ¿Quién era esta mujer? Para escribir cualquier repertorio conductual que tú ves en un adulto, necesariamente tienes que retroceder a su infancia más tierna, para saber de dónde se construyen esas decisiones. Por eso quiero arrancar el programa del día de hoy presentando la infancia y un poco de la juventud de Eva Perón. Eva Duarte, hija natural, como decían antes, ¿no? O sea, no tener el apellido del papá, que era el privilegiado que te daba su apellido, era ser una hija natural. Pero bueno, fue una niña muy humilde, vivió de la beneficencia. Vamos a ver esta primera nota de la referencia de su vida, de su más tierna infancia. Adelante. El 7 de mayo de 1919, no fue un día cualquiera en la pequeña localidad bonaerense de Los Tondos. Ese día, nacía María Eva Ibarguren, cholita, como la llamarían sus hermanas. Era una hija natural, como decían las señoras y los señores, tan ajenos a la naturaleza, y fue la única hija de Juan Ibarguren no reconocida por su padre, Juan Duarte. Soportó en varias fiestas patrias la dádiva de las señoras de la beneficencia, que le acariciaban la cabeza con cierta prevención, mientras le donaban un guardapolvo usado o el vestido pasado de moda que alguna de sus hijas había desechado. A comienzos de 1930, Juan, a su madre, decidió mudarse con sus cinco hijos, Elisa, Blanca, Herminda, Juan y la pequeña Evita, a Junín, en busca de una vida mejor. La Argentina vivía la terrible crisis iniciada en octubre de 1929 en los Estados Unidos y extendida como una peste a todo el mundo. Los países centrales habían transferido los efectos de esta depresión a los países periféricos e iban a lograr que el Estado estuviera muy lejos de ser benefactor. Regían las leyes del mercado, con sus pocas ofertas y todas las demandas. A pesar de que Junín ya era una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires, con dos líneas de trenes y un inmenso taller ferroviario que daba trabajo a miles de obreros, la vida de Evita siguió marcada por las privaciones. Pero la radio la hacía soñar, se imaginaba triunfando en algún teatro. Cuando tomó el tren hacia Buenos Aires, había en ello una mezcla interesante de optimismo y rebeldía. Pero no podía imaginar cómo cambiaría su vida. Eva no tardó en intervenir, aunque de forma secundaria, en importantes obras teatrales y mereció la crítica favorable de algunos medios. Su presencia en películas, radioteatros y en tapas de revistas le permitieron acceder a cierta popularidad. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué importante es identificar esa niñez, esa infancia, qué importante es entender de dónde viene esta mujer. Porque esta mujer no viene de la oligarquía argentina, de esa oligarquía rancia, recalcitrante, discriminadora y aristocrática que tenía la argentina. No, ella viene más bien del pueblo, de la humildad, de la no presencia de dos padres. El padre, al más puro estilo de antes, tenía una familia aquí y otra familia allá. Y ella pertenecía a la familia, digamos, de la otra, la que no era la esposa. Ella era hija de ese hombre, que aunque lo tuvo como referente paterno, digamos que no fue un padre completamente presente como se hubiera deseado. Pero vivió recibiendo la ropita vieja de esas señoras encopetadas. Y probablemente eso fue lo que ayudó a construir el destino de esta mujer. Pero, mire, yo tengo material más bonito todavía, porque trabajamos lo que fue el momento en el que ella decide tomar las riendas de su vida, dejar su pueblito, Junín, irse a la capital, a la gran capital, a Buenos Aires, para poder hacer lo que a ella más le gustaba, teatro, arte, películas. Y lo logra. Y si no fuese, pues por eso, de repente no lo hubiera conocido a Juan Domingo Perón. Se encuentran, y mire usted si no es la vida muy particular, se encuentran en una obra de beneficencia, de solidaridad. Y ahí empieza una historia de amor fantástica, de una mujer tan inteligente como sensible, de una mujer tan astuta como solidaria. Vamos a ver la historia de amor de Juan Domingo Perón. Y esta evita. En el verano de 1944, un terremoto sacudió la ciudad de San Juan, provocando la peor catástrofe de la historia argentina y dejando 7.000 muertos y 12.000 heridos. Se realizaron colectas y campañas de solidaridad. En aquellos días, el coronel Perón era secretario de Trabajo y Prohibición y no asomaba aún como una figura amenazante en el imaginario de los dueños de la Argentina. Perón y Evita habían cruzado sus miradas en una reunión de artistas solidarios en la secretaría, pero fueron presentados oficialmente la noche del 22 de enero de 1944 en el Luna Park, donde se realizaba un festival artístico a beneficio de las víctimas del terremoto. El 3 de febrero de 1944, cuando se estrenó Lloro una Emperatriz, en el ciclo de radioteatro sobre la vida de mujeres célebres de la historia que emitía Radio Belgrano, Perón y Evita ya no ocultaban su romance. A mediados de aquel año, Perón asumió como vicepresidente de la nación, conservando sus cargos de ministro de guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Comenzó en septiembre de 1945, un momento más que agitado en la vida política del país. Perón es detenido y trasladado bajo la jurisdicción de la Marina a la isla Martín García. Para los opositores, que pronto serían llamados Contreras, era el momento de la revancha. Eva sintió en carne propia la cancelación de todos sus contratos radiofónicos. El 17 de octubre de 1945, una multitudinaria manifestación obrera que avanza desde el conurbano sobre el centro de Buenos Aires, se concentra en la Plaza de Mayo y logra la libertad de Juan Domingo Perón. Esa histórica noche, la pareja vivió su momento de gloria y pocos días después, deciden casarse. El 22 de octubre de 1945 quedó registrada la ceremonia civil en Jurín y el 10 de diciembre lo hicieron por iglesia en La Plata. Ya era la señora Eva Duarte de Perón. Eva se incorporó de lleno a la política, respaldando a su marido. Tras la confirmación del 24 de febrero de 1946, como la fecha para las elecciones nacionales, Perón lanzó su candidatura por el flamante Partido Laborista. La campaña electoral de Perón fue breve, pero muy intensa. Primero, visitó junto a Evita la mayoría de las capitales de provincias. La pareja recorrió el país a borde de un tren a cuya locomotora llamaron La Descamisada. Era la primera vez que la esposa de un candidato lo acompañaba en sus giras por el interior, un hecho muy simbólico de cómo la mujer, de a poco, se iba abriendo camino en el mundo hasta entonces masculino, de la política vernácula. Si bien las mujeres no votarían en esta elección, fueron protagónicas en la campaña electoral. El 27 de febrero de 1946, Eva pronunció su primer discurso político. Aquel día agradeció el apoyo femenino a la campaña y la ratificación de su voluntad de lucha para que las mujeres pudieran finalmente votar. La publicación de los resultados oficiales develó que había votado el 88% del padrón por entonces enteramente masculino. Perón triunfó contra todos los pronósticos y con todos los medios de comunicación en contra. Finalmente, asumió la presidencia el 4 de junio, decidido a continuar con las políticas sociales que lo habían catapultado como el primer trabajador. Evita detestaba la beneficencia, la había padecido en carne propia y decidió iniciar una titánica labor de solidaridad y ayuda social. Desde el despacho que Perón había ocupado en la secretaría, Evita comenzó a actuar de receptora de todo tipo de pedidos de ayuda social y de intermediaria en la relación de Perón con los dirigentes gremiales. A mediados de 1947, Evita realizó un viaje a Europa, una gira que cambiaría definitivamente su vida. Durante su estadía en España, incomodó al dictador Franco y a su esposa visitando barrios obreros, pidiendo el indulto para una dirigente comunista y que el escorial se transformase en un hogar para los niños huérfanos de la guerra civil. Visitó al Papa Pio XII en Roma y se reunió con mujeres feministas. En París, mientras las principales casas de moda competían por vestirla, se reunió con el presidente francés. Evita partió hacia Buenos Aires el sábado 22 de agosto. Después de aquella gira, ya no volvería a ser la misma. Había comenzado su transformación en dirigente política, pero no olvidaba sus privaciones de infancia. Sus intensas jornadas incluían la recepción de miles de pedidos, el envío de medicinas allí donde hacían falta, la donación de equipos médicos, la visita a hospitales y la reunión con dirigentes gremiales. Evita retomó una causa para la que contaba con todo el apoyo de su marido, impulsar la sanción de la ley de voto femenino. El 23 de septiembre de 1947, Perón firmó el decreto que promulgaba la ley. Ese día, Evita debutó en el balcón de la Casa Rosada ante la multitud. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Comenzaba a sonar, estridenta y metalizada por los altavoces, aquella voz enérgica que quedaría para siempre en el recuerdo de todos los argentinos, los que la amaban y los que la odiaban. Puedo decirles a ustedes que mientras esté sentado en el sillón de Rivadavia el general Perón, la masa trabajadora, los descamisados de la patria pueden dormir tranquilos porque un paciente viene a su pueblo. En julio de 1949 se creó el Partido Peronista Femenino presidido por Evita. A partir de allí, el movimiento peronista quedó organizado en tres ramas, el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT. A través de sus delegaciones en todo el territorio nacional, la rama femenina funcionó rápidamente como centro de doctrinamiento y difusión cultural y por intermedio de sus delegadas y subdelegadas recabó información de las necesidades y demandas de las mujeres de las distintas regiones argentinas. Evita controlaba personalmente las actividades y no dejó que la rama masculina interfiriera en sus propósitos. A fines de 1947, la Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón comenzó a repartir subsidios a ancianos, habilitar hogares de tránsito para mujeres desamparadas y a donar viviendas, máquinas de coser, prótesis, anteojos y juguetes. Con el otorgamiento de la personería jurídica, nacía la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que dos años después pasaría a llamarse Fundación Eva Perón. La obra de la fundación fue monumental. Hogares de ancianos, pensiones a la vejez, barrios enteros con todos sus servicios, la República de los Niños de Gonet, hogares para madres solteras, policlínicos, el tren sanitario que recorría el país durante cuatro meses al año ofreciendo asistencia médica en los lugares más remotos. Otra obra que demostraba la acción hacia los niños y niñas fue la creación de la ciudad infantil inaugurada el 14 de julio de 1949. Frente a este maravilloso emprendimiento, la Fundación construyó otra institución destinada a estudiantes secundarios, la ciudad estudiantil. Es que ellos, que en las campañas preelectorales prometían el oro y el moro y después despreciaban al pueblo y lo olvidaban, les molesta que haya una mujer que trate de amparar a los ancianos, a los humildes, a los desvalidos, a los niños. ¡No! ¡No! Es que a ellos les molesta todo lo que se haga el bien del pueblo. Les molesta porque ellos piensan que ahora no podrán volar más porque este pueblo se ha despertado y se ha sacado la venda del engaño aunque no han tenido durante 100 años. Y ya ve usted, ahí vimos también su vida política, la actividad que ella tuvo, la construcción de ese partido político para las mujeres. Recordemos que a partir de la presencia de Eva Perón en el gobierno se logró por primera vez el año 1947 el sufragio en las mujeres argentinas. Antes las mujeres argentinas no tenían ni siquiera un carnet. No existían, solo existían en tanto y en cuanto estuviesen registradas en la libreta de familia del esposo. Eva Perón logró aquello, logró darle voto a la mujer por primera vez en la historia de la Argentina. Obviamente muchos historiadores dicen que esto ya se venía trabajando con los partidos socialistas pero ella le dio el estocazo final. Ella hizo durante todo un verano un programa de radio insistiendo en lo importante que era darle a la mujer la posibilidad del voto por las características que tenemos nosotras. Pero no solo eso sino que no solamente la mujer podía votar sino ser elegida y fue precisamente en ese momento histórico en el que entraron muchas mujeres al Congreso argentino. Pero la vida es dura y a pesar de todo lo que ella hizo a pesar de su gran amor con Perón que es fundamental en la historia de esta pareja la lealtad una lealtad que pocas veces se encuentra a pesar del infinito poder que ella tenía porque ella movía las masas en realidad ella era Perón pero nunca lo hizo así siempre respetó al esposo siempre respetó la pareja la unidad familiar eso que desgraciadamente no se ve y que puede cambiar historias de unos países. Ella fue leal ella fue consecuente ella fue una esposa hasta el último día de su vida ella lo amó por sobre todas las cosas no amó el poder que él le había dado ella amó al hombre y amó al pueblo no se amó a ella misma como suele suceder con quien tiene poder y luego automáticamente se despersonaliza y se convierte en cualquier tipo de monstruo no ella amó a su pueblo y amó a Perón y al amarlo tan profundamente a este hombre desgraciadamente lo dejó porque la vida le jugó una mala pasada y un cáncer de útero fulminó a corta edad 33 añitos la vida de esta insigne mujer vamos a ver vamos a ver un poco el desenlace de lo que sucedió y el tema del cuerpo que desapareció y que fue utilizado como un botín de guerra por los libertadores militares que le dieron un golpe a Perón la historia de la Argentina es fascinante permítame mostrarle este último capítulo de la historia de Evita la presencia de Evita ya no era silenciosa y Perón le pidió que se convirtiera en su delegada e intérprete ante los trabajadores representados en la CGT la actividad de Evita era cada vez más intensa a las interminables jornadas en la fundación se sumaban su agenda de primera dama acompañando a Perón a los actos oficiales encuentros con las compañeras del partido peronista femenino y reuniones diarias con sus muchachos de la CGT y de los diversos gremios de nada servían las advertencias ni los consejos de sus colaboradores y del propio Perón para que descansara el 9 de enero de 1950 Evita inauguraba el nuevo local del sindicato de conductores de taxis cerca del puerto sufrió un desmayo el diagnóstico para el público fue apendicitis para Perón y sus allegados cáncer de útero su salud fue empeorando mientras se negaba a encarar seriamente el tratamiento de la enfermedad a lo largo del año 1950 aunque los síntomas se iban haciendo más visibles todos actuaban como si nada pasara la situación económica argentina se complicaba con dos malas cosechas el volcón norteamericano contra nuestro país y el incremento de consumo de bienes básicos que no era acompañado al mismo ritmo por la producción para fines de 1950 Perón y su equipo económico ya tenían el borrador de lo que sería el segundo plan quinquenal mucho más austero que el primero desde febrero muchos gremios comenzaron a movilizarse para solicitar a la CGT que lanzara la candidatura de Evita a la vicepresidencia de la nación a este pedido se sumaron el partido peronista femenino y centenares de agrupaciones políticas y sindicales de todo el país comenzó una campaña no oficial para impulsar la fórmula Perón-Eva-Perón fuertemente impugnada por las Fuerzas Armadas sectores de la Iglesia y los grupos económicos más poderosos la Convención Nacional del Radicalismo designó el 6 de agosto la fórmula Ricardo Balvin Arturo Frondizi para las presidenciales a realizarse en el mes de noviembre finalmente la CGT decidió que el 22 de agosto de 1951 sería el gran día para la proclamación de la fórmula peronista frente al Ministerio de Obras Públicas la movilización fue convocada como un cabildo abierto del justicialismo cada gremio obbediría su poder a través de su capacidad de movilización nadie le quería fallar a Evita el gobierno puso toda su infraestructura a disposición del acto los organizadores calcularon una concurrencia de 2 millones de personas pero la policía y las agencias internacionales coincidieron en bajar la cifra a 250 mil presentes las fotos de la jornada muestran una marea humana que iba desde Belgrano y 9 de julio hasta el obelisco Evita mantuvo un diálogo durante todo el acto con la multitud que le pedía que acepte la candidatura a la vicepresidencia compañeros ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera una carga y no fuera una solución no hubiera ya contestado que sí es estando en general pero no en el gobierno el puesto de vicepresidenta no hubiera más un honor si yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de los vivientes de mi padre mañana mañana ¿cuándo? ¿cuándo? por el cariño que me suman yo les pido por favor no me hagan hacer lo que no quiero hacer no hubo una respuesta clara y no la habría hasta las 20.30 horas del 31 de agosto de 1951 cuando anunció por cadena nacional de radiodifusión su negativo quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y decisiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en mi histórico cabildo abierto el 21 de agosto en las primeras horas del 28 de septiembre de 1951 un movimiento militar con apoyo civil encabezado por el general Benjamín Menéndez intentaba derrocar al presidente Juan Domingo Perón ante la inminencia de un amplio triunfo electoral peronista el golpe tuvo su tímido epicentro en Campo de Mayo donde los revolucionarios solo alcanzaron a poner en marcha dos o tres tanques a las tres de la tarde todo había terminado el 15 de octubre de 1951 la editorial Peuser publicó la primera edición de la razón de mi vida el libro que evita le dictó a Manuel Penela de Silva un periodista español narrándole sus vivencias sus convicciones políticas y sus luchas su estado de salud no le permitió concurrir a la editorial el día del lanzamiento prefirió guardar sus fuerzas para estar presente en la plaza de mayo en el acto por el sexto aniversario del 17 de octubre sospechaba que sería su último 17 y por eso su discurso tuvo tanto sabor a despedida yo no quise ni quiero nada para mí mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera del pueblo y aunque dejen el camino girones de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria según el plan elaborado por los doctores Albertelli y Dionisi Evita debía ser operada dentro de los 40 días del inicio del tratamiento por el doctor George Pack fue internada en el policlínico Presidente Perón ubicado en Avellaneda que dirigía al doctor Finoquieto desde antes de su llegada las calles se colmaron de gente eran mujeres hombres y niños que portaban carteles que decían Dios te salve Evita e improvisaban cadenas de oraciones que durarían varias semanas la conclusión sobre el estado de su enfermedad fue terminante los tejidos adyacentes a los ganglios determinaban la existencia de una metástasis avanzada Evita estaba convalesciente pero no dejaba de pensar que las elecciones del domingo 11 de noviembre la iban a encontrar en su lecho del policlínico la junta les permitió votar en el hospital y Evita pudo como millones de mujeres argentinas emitir su voto por primera vez en su vida el triunfo de Perón fue contundente obtuvo el 63,9% de los sufragios seguido de lejos por la fórmula Balvin-Frontice de la Unión Cívica Radical con el 30,8% el entusiasmo de la primera vez se hizo sentir y la concurrencia femenina llegó al 90,32% pero ese histórico día las mujeres no solo votaron también se empoderaron fueron elegidas 23 diputadas 6 senadoras nacionales además de 58 diputadas y 19 senadoras provinciales el 14 de noviembre Evita dejó el policlínico presidente Perón y regresó a su domicilio dos días después la CGT organizó una enorme manifestación popular para festejar el resultado de las elecciones culminó con una procesión de antorchas que marchó a la residencia presidencial ubicada en Austria Libertador para acompañar a Evita y expresarle su afecto incondicional pese a la orden de reposo reinició sus conversaciones con dirigentes gremiales colaboradores de la fundación y funcionarios que iban a visitarla a su lecho de enferma aunque estaba extremadamente débil decidió participar en el que sería su último contacto directo con sus descamisados tuvo que pelearse con sus médicos con Perón sus colaboradores y amigos para poder concurrir a la conmemoración del primero de mayo de 1952 para dar el golpe en cualquier momento y yo sé que estando el pueblo aberta somos invencibles el acto fue enteramente dedicado a Evita la plaza de mayo estaba colmada como en los mejores días y la concurrencia era absolutamente consciente de que podría ser la última vez que viera y escuchara a su abanderada seis días después el 7 de mayo cumplía 33 años pesaba 37 kilos y le dolía horriblemente ese saberse morir aquel día residió del congreso un título que terminaría de enardecer a la iglesia católica el de jefa espiritual de la nación Evita no se entregaba aunque tampoco estaba en condiciones de salir de la residencia nadie se explicaba de dónde sacó fuerzas para asistir a la asunción de su marido al segundo mandato presidencial en aquella gélida tarde del 4 de junio de 1952 inundada de calmantes cubierta por un grueso abrigo de piel y sostenida por una estructura metálica Evita recorrió en el auto presidencial por última vez las calles de Buenos Aires en el país dividido entre peronistas y contreras la idea de que el fin de Evita estaba cercano iba ganando terreno aunque no se publicara noticias inquietantes sobre su salud entre sus descamisados había un fervor religioso que rogaba por su restablecimiento altares y capillas improvisadas se levantaban en todo el país para rezar por su salud la CGT se hizo eco de lo que venía ocurriendo y organizó una misa en el obelisco finalmente el sábado 26 de julio de 1952 a las 20 y 25 moría Eva Duarte de Perón a las 21.36 una voz destinada a pasar a la historia la del locutor oficial Jorge Furnot le confirmaba al mundo la noticia a través de la cadena nacional cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia de la nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la república que a las 20 25 horas ha fallecido la señora Eva Perón jefa espiritual de la nación a las 10 de la noche convocado por Perón el doctor Pedro Ara acordó con el presidente el embalsamamiento del cuerpo de Evita el país quedó paralizado el gobierno decretó duelo nacional por dos días aunque se prolongaría durante la larga despedida popular a Evita que superó todo lo imaginable era fundamental hacer toda esa referencia histórica sobre su vida era fundamental que usted se siente un ratito me regale su tiempo y que juntos veamos quien era Eva Perón su pasado su presente su muerte su vida entera su biografía ahora que usted ya entiende quién es ella ahora que usted sabe de qué mujer estamos hablando la próxima media hora le voy a contar todavía más interesantes acciones que se están presentando en este momento cuando Cristina Fernández perdón Fernández viuda de Kirchner es peronista todo lo que están haciendo ante una campaña electoral que ya viene enseguida regresamos en este momento para que no se desvamos no se desvamos así yo ¡Gracias!